Cristal tiene un equipazo que bueno, esperemos, esperemos que sí o sí le ganemos. ¿Cómo está mi gente? Estamos en el futbolero, el sitio oficial del hincha, señores. Vamos a preguntar a toda la gente, hoy ganó Universitario de Deportes, ¿Quién es el próximo rival a vencer para Universitario? Ya le ganó Alianza, hoy le acaba de ganar a Huancayo. ¿Quiénes faltan? Cristal, Deportivo Garcilaso, de la Liga 1. Vamos a preguntar a todos los hinchas cremas que ahorita deben estar con la moral en alto. Vamos a preguntar, ¿Cuál es el próximo rival a vencer? ¡Acompáñame! Después de vencer a Huancayo, para ti, ¿Cuál es el rival a vencer de Universitario? Nos toca Deportivo Garcilaso, quizá Cristal. Para ti, ¿Quién debe vencer Universitario para que se lleve la apertura? Para mí, en realidad, Cristal. Tenemos que vencer a Cristal para que con eso podamos asegurar algo, que sea como está favorito también Cristal. Viene jugando con Cauterucho, que viene siendo buenos goles en ese equipo. Y bueno, nosotros también no podemos quedarnos atrás, ¿No? No, tenemos que ganar paso a paso, tenemos que ir a ganar los partidos. Y Garcilaso, sea local o visita, tenemos que sacar los partidos adelante porque el torneo, este torneo de este año va a ser bien duro. Porque se nos quieren tumbar por centenario. Los partidos, los que se juegan arriba. Quizá Cristal, que ya nos toca. Cristal. Cristal tiene un equipazo, que bueno, esperemos, esperemos, que sí o sí le ganemos. Vallejo. Vallejo, Cristal. Ya nos toca con Cristal después, ¿No? No, Cristal es la penúltima fecha, creo. O sea, una de las últimas fechas. ¿Cuál es el próximo rival más fuerte que a la U le puede tocar? Cristal. 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 Yo creo que Cristal. Cristal tiene al mejor delantero en números del mundo, Cauterucho. Y espero yo que la defensa crema lo pueda anular. Este universitario creo que tiene el único rival a vencer que podría considerar lo que está a su nivel, que es Cristal. Me parece que sí. Cristal sería bonito. ¿Te hubiera gustado que Cauterucho venga a la U? Obviamente, obviamente. Es un 9 neto, 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 neto. Como siempre, pero ganarle a los pavos. Están fuertes, ¿No? No, pero la U es la U, pues. ¿La U le gana? La U le gana. De ley. Bueno, ya nos quitamos a Huancayo del camino. Nos queda Cienciano y Cristal. Cienciano se hace fuerte en la altura. Y Cristal, que es el rival a vencer para ser los campeones de la apertura. ¿Cómo está mi gente? Del futbolero, señores. El sitio oficial del hincha. Estuvimos preguntando a todas las personas hinchas de universitario. ¿Cuál es el próximo rival a vencer? Porque ya le ganaron a Huancayo. Le ganaron a Alianza. Y la gente dice Cristal. La gente dice Vallejo por Guerrero. La gente dice Deportivo Garcilaso. La gente se va al Cusco. Ojo, todos los hinchas de universitario se van al Cusco. Así que mi gente, esto fue El Futbolero. El sitio oficial del hincha.